Aquí está, aquí está Dios me desvía Pueden haber más nobles que tú Diego Abra otro con más honor que tú Display Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Para escuchar Dios me desvía Éxitos Exclusivo de Exclusivo de Diego Display Pueden haber más bellas que tú Abra otro con más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Estás ahí con corona de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez, pero en mi corazón Tú eres la reina Una reina sin tesoro ni tierra Que me enseñó la manera de vivir Nada más A estas horas de la vida Lamento Avergártelo a mi tiempo En cosas que no están Quiero, quiero que nunca olvides cuantos de hombres te quieren Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí Sola, me acompañaste en tantas luchas que tuve Y hoy te he ganado en casi todas No dudes, seguirás en mí Tratarte mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante Nomás Y todavía no falta que me la llame Que se atraviesa mi reina coqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Puedes hacer lo que quieras para olvidarme Puedes hacer un cambio extremo de tu vida Puedes cambiarte los ojos para odiarme Pero yo sé que en el sitio así me olvidas Puedes buscar en internet un amor puro Puedes comprarte otro amor en galería Puedes poner un aviso, te lo juro Porque yo creo que ni así me olvidarías Ay, 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 mi amor Que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor Yo sé bien que tú me quieres Lo sé bien Ay, 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 mi amor Que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor Yo sé bien que tú me quieres Lo sé bien No sé lo que te ganas con ponerte a hablar Que yo hay que tiro pie Que me tienes un reemplazo, que estoy loco A todito le dicen que estoy muerto ya Que ya me encuentro listo para la foto Ay, 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 mi amor Que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor Ya debes saber de las verdades de mi vida Siempre te he llevado aquí en el alma Y he tratado de olvidarte y nada Nada lo ha logrado que te olvide corazón Dios, tú que sabes cuánto la he querido Dame fuerza hoy para vivir Otra que se irá y en mis recuerdos Permanecerá hasta morir Ay, amor, tú sabes cuántas penas tengo Una más ahora Tu resentimiento Déjate de rabia Porque yo te quiero No quiero que dudes De mis sentimientos Te quiero, mi amor Te quiero, te quiero Te amo porque tú te lo mereces Y te lo has ganado conmigo Te quiero porque me nace quererte Sin que me lo hayas pedido Ayer clasifique todas las flores Que están cerca a tu ventana Todas son bellas llenas de colores Pero ninguna te iguala Tú llegaste y llenaste de amor Toda mi vida Me descubriste que en mi corazón Había una pena Yo sentí que mi vida cambió Desde ese día Y no puedo dejarte de amar Porque eres buena ¿Y qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? ¿Qué haré yo cuando falte tú? ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? Porque Dios te puso en mi camino Pa' que siempre vivieras conmigo Y yo también en tu vida Y yo también en tu vida estuviera Aventuras muchas he tenido Pero han sido distintas contigo Con tu amor me pusiste cadena ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? Cuando todo el tiempo se haya ido Y el recuerdo reine por aquí Que dará la voz que te ha cantado Siempre a tu lado allí Siempre a tu lado Que te pidió no matar la ilusión Que te gritó no acabarás la luz A lo por Dios te pido lo que tú Por él entiendas Yo no le canto al despecho porque No me interesa inspirar con pasión Pero que no te llevas al truncar Mi vida vuela No puedo pedir que te bendigan Ni a mi Dios te a la vida Cuando matas sin piedad porque sí Mira que ahora te enloquecer Ni te llevas hasta la muerte Lo más triste y más bendito de mí Dicho, dicho Alfonso, Alfonso, Alfonso Hermosa, eres tan hermosa Que un ángel lloraría Viendo tu rostro que mentira Yo sigo, yo sigo el camino Donde la voz que quieren Que suspirar, que suspirar, que suspirar tan triste Que suspirar, que suspirar tan solo Que suspirar, que suspirar tan triste Que suspirar, que suspirar tan solo Ven, espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Ay, idea de tenerte Te diviertes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy me dices adiós Nunca Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de juzgarme la vida Por tenerte otra vez Me inventas tu mundo De dudas Donde eres que manda Bonita Sin misericordia Que tus amores Tú con tus caprichos Tu vida Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Mátame guayabo Mátame Ya que el amor no pudo Diego Display Oye, el sueño Jugar a la meta Moisés Medina Moisés Medina El diseñador gráfico El diseñador gráfico Diju Angel Sánchez Diju Alfonso Uno a uno Tus pasos Los seguías De encontrarte Y hoy te tengo Otra vez Aquí estamos Tan cerca Pero no eres La misma Te he perdido En la fe Que le guarde El destino A mi vida Macía Hoy regreso a tu cuerpo Sin saber lo que quieres Enseguida Enseguida intenté darte un beso Y me has correspondido Y me has correspondido Pero mañana se que eres capaz De tirarme al olvido Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en la vida Que me duele en el alma Sé que fuiste Alegría en mis tristezas Con tus promesas Me diste en la vida Es injusto tu adiós Me inventaste un mundo De dudas Donde eres quien manda Bonita Sin misericordia Que tus amores Tú con tus caprichos Domina Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Ay, así es que se enamora Un hombre como yo Recibiendo caricias Y sonrisas bonitas Me paso todo el tiempo Diciéndole cositas Con una mujer bonita Que Dios me consiguió La misma que tantas vueltas Me dio Y muchas veces Me he dejado plantado Hoy la tengo cosita Y de mi lado Y diciéndole así Por todas partes No le digas a nadie Que te cante Que para cantarte Vivo yo No le digas a nadie Que te cante Que para cantarte Vivo yo Baby El auténtico Y único creador De esta maquinaria Diego Display En la tierra Y en la tierra Trasnochado de amor Y en medio del silencio Y en medio del silencio Cantaba una canción Que si ella la recuerda Su cuerpo se estremece Yo le diga Yo le dije cantando De darte cosas Y en medio del silencio Y en medio del silencio Y en medio del silencio Porque no hay cosa más sabrosa que abrir una nevera Y destapar una cerveza pa' curar un guayamo Diego Peace Play Yo que la paso tomando pa' curar las penas mías Con una cerveza fría me puedo quitar el guayamo La tiendecita se llama Los Recuerdos de Ella Porque por ella es que bebo casi todos los días Y amanezco en Guayabado y salgo pa' la tienda En busca de conseguir una cerveza fría Pero me puse a pensar que si la tienda es mía No más hago levantarme y abrir la nevera Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya pa' salgo allá vos Allá en los recuerdos de ella Amigo escucha este consejo Que yo te doy pa' que la dejes ¿Por qué razón te haces el ciego? Si sabes bien que no te quiere No sigas viviendo de engaño Y así no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño Y yo no quiero mal pa' ti No eres el primero Ni el último menos Que lo traiciona una mujer Pero ya está bueno Que sigas sufriendo Sin razón de ser Total para que No te están queriendo Déjala Que va a acabar contigo Déjala Que nunca te ha querido Déjala Por tu bien te lo digo Déjala Tu mejor vestido Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Déjala Buscate a otra mujer Déjala Para que sufra también Déjala No la vuelvas a ver Déjala Que no te va a querer Diego Diego Display Me regaló Guancharro y la Virgen Me regaló La Virgen del Carmen Me regaló Guancharro y la Virgen Me regaló La Virgen del Carmen Y ahora La tengo en la pisal La tierra Donde yo nací Donde yo Conoció a Martín También Conoció a mamá Ay, ve Donde tú ancho Conoció a Martín También Conoció a mamá Con padre Sancho Sanchini El futuro Sancho La Virgen del Carmen Más 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 Música Ay, la vida, tan bonita que hay vivirla Con amor y compartirla, como lo manda el creador Y tú me la estás quitando corazón Y tú me la estás quitando sin razón Y tú me la estás quitando corazón Y tú me la estás quitando sin razón Ay, la vida, queda alegre y divertida Con mis canciones sentidas Vivía como un chupaflor Y ahora tú me estás matando de dolor Con tanto de aprecio y tanto desamor Y ahora tú me estás matando de dolor Con tanto de aprecio y tanto desamor Muy poco salgo a divertirme en las parrandas No me provoca, tómame un trago de ron Y a mis amigos con frecuencia me reclaman Y hasta me dicen que soy un tonto llorón Pero es que no se imaginan No señor, que tengo el alma partida sin tu amor Música Pero es que no se imaginan No señor, que tengo el alma partida sin tu amor Para Edgar, el negro, hijito, abredondo En la plaza Música Los doctores Nazario y Luis Fernando Freira En el Banco Magdalena El diseñador gráfico Moisés Medina Mis seguidores, Pítero Bosco Bogotá y el ingeniero Voto a las carros Con mucho gusto Música Ay mi vida Dime por qué tan esquiva Por qué siempre me lastima Simplemente el corazón Si tú eres de mi existencia La razón Soy digno de condolencia Sin tu amor Música Si tú eres de mi existencia La razón Soy digno de condolencia Sin tu amor Música Ay mi vida Ven a curar mis heridas Te haces la desentendida Sin ti voy hasta el final Siendo tú la medicina De este mal Tiene mi alma sumergida En el pesar Música Tiene mi alma sumergida Tiene mi alma sumergida En el pesar Música Pero es que no se imaginan No señor Que tengo el alma partida Sin tu amor Y ahí tenemos A Jader Fonseca Construyendo el futuro Música Dr. Julio César Márquez Mucho gusto Música Yo estoy seguro Que el mundo se va a acabar Dice la gente Que esa es la realidad Ay yo estoy seguro Que el mundo se va a acabar Dice la gente Que esa es la realidad El mundo se acaba compa El mundo se acaba El mundo se acaba compa El hambre nos va a matar Ayer con agua con pan Hoy galleta con café El mundo se va a acabar Y no hayamos que comer Ay Dios mío Esta vida es y esta cara Y la plata ya casi no se consigue Música Música Ay Dios mío Borracho sin tución Y la carne la veo en televisión Está mezclando El más creativo DJ En yo Ay vallenato Ay vallenato canta Vallenato llora Por ejemplo ahora Cantale a tus amigos Que los veo complacidos por allá Y se sonrían Y se sonrían y miran para acá Y se sonrían y miran para acá Y se sonrían y miran para acá Pero no saben que mis canciones A veces llorar A veces lloran cuando las cantos Y se canonizara el vallenato Al mundo le sirviera de alegría Porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Hay la mujer que viva con un parrandero Que oiga mi consejo, pues la felicito Que uno llegue después de unos trajitos Y encuentre a su mujer llena de vida Que uno toque la puerta y enseguida Que abra la puerta al rey de la familia Porque es bonito que la mujer Recibe al hombre en esa forma Y así vive contenta toda hora Ya cuento que el marido no le sale Si uno le encuentra vuelta a una leona Tiene que regresarse pa' la calle Si uno encuentra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle Diego Display Ahí dicen que comete un delito Y de pronto hasta me condenan Porque le dañé el cobrecito A una complaciente morena Ay, dicen que soy el sinvergüenza más grande Que tiene la tierra y con ese pocón de mujeres Cualquiera se mete en problemas Con ese pocón de mujeres Cualquiera se mete en problemas Porque a veces salgo a trabajar Muy despreocupado Sin saber que me está esperando Una mujer que me invita con su coqueteal Yo siempre complaco a la mujer Porque es que me gusta de verdad Dejeme en el día que la probé Nunca le he dejado de probar Proviando Toda la vida viviré Proviando Enamorado del amor Proviando Porque la vida es sin mujer Proviando No tengo recto ni razón Ay, yo arrozo mi vida Y otro que lo sufra Porque con lamento No se gana nada Moisés Medina El diseñador gráfico Ay, yo arrozo mi vida Y otro que lo sufra Porque con lamento No se gana nada Soy como me hizo mi mamá Yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique Mi vida es desordenada Soy como me hizo mi mamá Yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique Que mi vida es desordenada Y así es como vivo yo Contento, alegre y feliz Haciendo versos de amor A la que me gusta a mí Así es como vivo yo Así es como vivo yo Cantando Gozando Trabajando Y mujeriando Cantando Gozando Trabajando Y mujeriando Cantando Gozando Bebiendo Bebiendo Con mis amigos Diego Display Mi compadre Fabio Zuleza Mejado De nada vale en el mundo Ese tanto orgullo De nada vale en el mundo Ese tanto orgullo De que no sirve la vida Ser tan creído Si todo aquello Se vuelve nada Saben que todos Nacimos Pa' ser Dipunto Y al fin Y al cabo Estar yo temprano Toda esa grandeza Siempre se acaba Por eso es que todo el mundo Pa' mí es igual Yo respeto al niño Y respeto al viejo Le hablo que tiene plata Que no la tiene La cómoda Oye al limonero Por eso es que todo el mundo Pa' mí es igual Yo respeto al niño Y respeto al viejo Le hablo que tiene plata Que no la tiene La cómoda Oye al limonero Se acaba la vida Se acaba el misterio Cuando uno se muere Ya no vale nada Allí vale igual Un pobre por diosero Que el más ilustrado De la sociedad Sí señor Por eso quiero tanto Con el de los niños Y a Manuel Govea Mi querido compadre Joaquín Guillén Los padres Manuel Páez Manuel Echeverría ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! El día que ya Dios Dispone de uno en nosotros El día que ya Dios Dispone de uno en nosotros Solo sobre un esqueleto De puro hueso Que en este mundo Nadie lo acata Solamente el cementerio Todo un alojo Mientras que todo Se vuelve polvo Hasta que aquí ya No somos nada Entonces por qué razón Hay muchas personas Que se imaginan Ser más que otra Siento que en el cementerio Después de muertos Todos valemos La misma cosa Se acaba la vida Se acaba el misterio Cuando uno se muere Ya no vale nada Allí va el igual Un pobre por diosero Que es más ilustrado De la sociedad ¡Ay! Se acaba la vida Se acaba el misterio Cuando uno se muere Ya no vale nada Allí va el igual Un pobre por diosero Que es más ilustrado De la sociedad ¡Sí, señor! ¡Vicente! ¡Y a Jai! En la sierra Baby Baby The manager Diego Display ¡Ay, mamá! Ojalá El mar fuera mío Para dártelo Cuando doy pescado ¡Ay, qué! Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Soy yo de gente pobre Honrado y trabajador Honrado y trabajador Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Soy yo de gente pobre Honrado y trabajador Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Después salí a la tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal Después salí a la tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal No tengo plata Pero menos mal Que ya cambió Mi modo de vivir No tengo plata Pero menos mal No tengo plata, pero menos mal que ya cambió mi modo de vivir Mi recordada, Consuelo Araujo Coguera, la reina del festival Yo recuerdo que mi madre, cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos, me hacía mis pantalocitos Yo recuerdo que mi madre, cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos, me hacía mis pantalocitos Viendo por su deber, pasando mil tormentos Y así me fue levantando, hasta que fue un hombrecito Cumpliendo por su deber, pasando mil tormentos Y así me fue levantando, hasta que fue un hombrecito Y así es la vida, ¿y qué vamos a hacer? Luchar y ser de mi buen corazón Y así es la vida, ¿y qué vamos a hacer? Luchar y ser de mi buen corazón No se imaginan hoy los que me ven, los que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy los que me ven, los que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy los que me ven Lo que luché para ser lo que soy, no se imaginan hoy los que me ven Por eso es que digo, que de Jesucristo para acá Vivan los hombres, vivos o muertos, pero vivan los hombres Los dueños de las mujeres Mis seguidores, el Kiki Arisa y el Roddy Murillo ¡Gracias!